Crónica del Seminario de Tensegridad de el 23 al 24 de octubre en la Ciudad de México. Esta crónica comentará los temas tratados por los elementos que estuvieron en dicho seminario, entre los cuales estuvieron Gabín y Miles, así como algunos de los elementos femeninos, entre los cuales se encontraban las hermanas Mures y otras encantadoras jovencitas. Asistieron aproximadamente mil personas. Se podía observar un gran número de practicantes de otros países, tal vez en partes iguales con los practicantes nativos. El ambiente era de expectación y determinación entre los asistentes. Se enseñaron las siguientes series. Uniendo fuerzas por un instante, forma larga del Nahual Luján. El Código de los Chamanes del México Antiguo, sexta serie, versión arreglada de la secuencia en fuga. Pases de Olinda para traer el polvo del conocimiento. Recapitulación del cuerpo, trazando un mapa del cuerpo. Teatro del infinito, cachita, figuras frente al espejo. Mesh Raid abrió el seminario y comentó. Algo nuevo se abrió en San Diego. Para quienes no conocen, en San Diego, California, fue el último seminario antes de este efectuado en México. En San Diego se generó una ola energética que nos trajo hasta México. Los pases mágicos que impulsaron esta ola fueron el Código de los Chamanes del México Antiguo. Estamos ante la puerta de algo excitante, de algo nuevo. Estamos en la puerta para la posibilidad de ensoñar juntos. Este es el lugar propicio para tratar el tema de los pases mágicos. El Valle de la Ciudad de México está cubierto por una especie de cúpula energética. En este seminario se puede apreciar una nueva configuración. Se están creando lazos internacionales entre los practicantes de los diversos países. Vamos adelante a ver qué pasa. Empezaremos con los pases de Silvio Manuel y los pases del silencio interno, los cuales son los preferidos de Taisha. El Nahual Luján era un marinero oriental que practicaba las artes marciales y un día que se encontraba en el puerto de Veracruz, chocó de cabeza con el Nahual Santi Esteban, hecho que interpretó el Nahual Santi Esteban como una seña del infinito por de más clara de que dicho marinero era el siguiente Nahual. Gabina Lister. Enseñaremos la forma larga del Nahual Luján, uniendo fuerzas por un instante. Esta serie podríamos decir que fue enseñada por el Nahual Luján a Carlos Castaneda en un surco de la rueda del tiempo. El Nahual Carlos Castaneda era un ser afino cíclico con el Nahual Luján. Se dice que energéticamente son cíclicos, cuando dos personas diferentes están unidos por el mismo tipo de cordón o hilo energético. De igual manera, Carol Tix es un ser cíclico con el Nahual Elías. Este pai se practicaba en la antigüedad utilizando máscaras que representaban a la socialización. Al fin de este pase se quitaban las máscaras, sin suposiciones, sin sus personas. Intentar hacia adelante es evitar dudas. Don Carlos Castaneda les dijo, asuman el estado anímico de confianza, sin dudas, sin ser las víctimas. Mills, segunda intervención. Los pases mágicos que vamos a enseñar a continuación, el Código de los Chamanes del México Antiguo, tocan a una fuerza misteriosa vibratoria que existe en el universo. Estos pases permiten una pausa en esa fuerza. Consta de seis unidades. Cada unidad es una puerta de entrada. En San Diego se enseñó la unidad primera. Aquí enseñaremos la sexta. Bien, empecemos y seamos responsables de nuestras decisiones. Nota del autor. Aunque entre los asistentes no había palabras de por medio, yo percibía la determinación de cada uno por ir adelante con toda su energía. Zayá Alexander. Ahora vamos a ver la serie trazando un mapa del cuerpo, cuyo origen se debe al Nahual Elías Uloa. Este Nahual era un ensoñador consumado, llegaba sin ser percibido a otros mundos y observaba objetos que atraían su atención y luego los copiaba. Se preparaba para esos viajes, tocando ciertas partes del cuerpo, llamadas zonas de misterio del cuerpo. Nos invitan a despertar estas áreas de misterio. Dichas áreas se encuentran principalmente en la base de los pies y en algunos pases se hace un recorrido, tentaleando hasta la cintura. También comentaron que en la base de los pies se encuentra lo mejor de nuestra energía. Reñí Murez. Debemos ser impecables en nuestra vida diaria. Podríamos decir que sin impecabilidad no existe posibilidad de ensueño. No importa que nuestra búsqueda por la impecabilidad en la vida diaria nos deje exhaustos y caigamos rendidos de cansancio, la impecabilidad misma reúne, aunque no lo creamos, energía para ensueñar. Si somos impecables, recapitulamos y practicamos los pases en un momento determinado. Sucede y nos encontramos en ensueño. Pero sin impecabilidad no hay posibilidad alguna y solo tal vez accidentalmente podríamos entrar en ensueño. Teatro del infinito, figuras frente al espejo. Los elementos comentaron, algunos de ustedes hicieron preguntas, entre las cuales, una es si ustedes podrían inventar un acto como teatro del infinito. Nosotros les diríamos que mejor aún, vamos a aprender y ejecutar juntos una función del teatro del infinito. Los elementos que acudimos a los seminarios, siempre intentamos juntos una posición diferente del punto de encaje, y nuestra intención es que ustedes se puedan enganchar a esa posición, así pues vamos juntos. Sobre la función que vamos a ejecutar la denominaremos bailando y haciendo figuras ante el espejo. Descripción del teatro del infinito. Mientras empieza a escuchar, la melodía llamada cachita del autor Rafael Hernández, sube a el estrado una de las elementos femeninos, y empieza a bailar mientras su cara manifiesta aburrimiento y fastidio. Está en eso, cuando sube otro elemento femenino bailando al estrado, y ambas se alegran y gesticularmente empiezan a platicar, en eso están. Cuando sube un elemento varón bailando al estrado, en ese momento el varón se pasea alrededor de las mujeres quienes lo siguen visualmente con miradas coquetas. Y así el varón escoge a una y baila con ella, o romancea, mientras la otra pone cara de enojo, pero el varón se cansa de una y se va a bailar con la otra, con lo que ésta se alegra para disgusto de la otra. En eso están, bailando, cuando suben al estrado tres nuevos elementos, que se supone son tres ensoñadores, que se reúnen con la primer mujer y bailan juntos. Al final la mujer, cuando se van los tres elementos ensoñadores, se queda bailando con una expresión de plenitud y confianza en sí misma. Ahora es libre. Trama de El teatro del infinito, figuras frente al espejo. La mujer, primera, vive una vida de aburrimiento y fastidio, se alegra cuando llega otra mujer igual que ella, y ambas juntas disipan un poco el aburrimiento, pero oh, llega un hombre y la competencia por el macho empieza. El macho juega su antojo con las dos hembras. Pero la vida de la mujer da un giro y se encuentra con tres ensoñadores, que cambian completamente su vida, y cuya trama termina cuando la mujer comprende que ha encontrado un camino diferente y ahora ya se para por sus propios pies sin dependencias de ninguna especie. Gracias. 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 Gracias.